buenas noches mis gorditas y mis gorditos aquí les traigo una super oferta del dólar general pensé que no iba a ir a hacer otra oferta pero me acordé que todavía tenía a cupones de papel para el axe y para el job y quería usarlos porque ahora se vencen entonces todavía me quedan no me quedan mucho del dar pero si del axe y todavía me queda salir supo super buena esta oferta aquí les voy a mostrar qué fue lo que agarré agarré un dado de 450 es una botella más pequeña que la normal esto está 450 y el cupón dice que si compras uno de estos este te lo te lo dejan gratis también tenía el cupón de que compras un desodorante y el body wash te salía gratis tenía un cupón de tres dólares todavía en esta cuenta de aquí del axe y que está a 250 y me quedó ganancia de 50 centavos este también este está tres dólares y tenía un cupón de un dólar quedándome a dos dólares y estos boys estará cinco y tenía un cupón de tres dólares me quedaron a dos dólares déjenme les enseño los recibos así se ve la compra son dos cuatro seis siete productos déjenme les enseño los dos cupones de papel que tengo este dice compras una ex de spray o de barra desodorante y te dan el barrio es gratis y éste dice que compres un barrio es un producto barrio es y el del de hombre de 13.5 onzas o más grande te queda gratis entonces aquí les muestro el recibo aquí está el armen jamás para tres dólares tiene un digital de un dólar allí está el de mujer a 450 y aquí está el de hombre y ven ahí que este 450 de papel se quitó aquí está el axe de el desodorante a 250 y se quitó el digital de tres dólares aquí está otro axe a barrio y se quitó el de cuatro dólares porque aquí está el desodorante este va junto el desodorante con el barrio y se quitó los cuatro dólares del barrio y aquí está el pues de cinco dólares aquí está el digital del pues de tres dólares miren me quedó la oferta a 5 50 5 50 chicas eso está más que bien por este tipo de productos la mis ahorros fueron de 20 dólares y 50 centavos lo que hice fue a lo que hice es llegas a la caja le das todos los productos al cajero a la cajera yo no me espero hasta el final ya en cuanto esté la maquinita lista para presionarle mi teléfono pues yo le meto el teléfono allí entonces el cajero la cajera y al final les pregunto que qué es mi subtotal si me dicen que es de 25 dólares o más le digo que está bien le prensan el botón de total y así se pega el de 5 de 25 ya cuando se pega eso se pegan todos los digitales que sería el 3 de aquí el 1 de aquí el 3 de este entonces ya cuando esté llegó a esa cantidad te bajan nada más los digitales y luego ya cuando le prensan el total les entrego los dos cupones de papel escanean los dos cupones de papel se ve en la maquinita que se quitan que se quitó el 4 50 y se quitó el de 4 entonces ya bajo mi total a 5 50 ahí como se ve ahí está de nuevo mi recibo y ahí están de nuevo esos productos este espero que les haya gustado esta comprita como les dije todavía me quedan cupones de papel para esto está súper porque tan solo los pois están a 5 dólares entonces yo pagué 5 50 hace cuenta que pagué por los pois y todo lo demás me salió gratis ok entonces son 1 2 3 4 5 6 productos gratis y hace cuenta que pagué solamente por los pois bueno mis gordos espero que les haya gustado el vídeo sé que es rápido que le den me en un like por favor compartan y suscribirse por favor si les gusta mi vídeo gracias gracias